Este curso de Geopolítica y América Latina nos da muchísimo gusto que el doctor Ramón Grosfogel nos pueda acompañar dentro del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y bien, les comento muy brevemente quién es Ramón Grosfogel. Él es un sociólogo puertorriqueño que se desempeña como docente en la Universidad de California en Berkeley y ha sido destacado por su trabajo en el pensamiento descolonial. Tiene además pues una militancia política internacional, yo diría, porque está siempre presente junto con distintos movimientos dentro de Europa, en Oriente, en América Latina. Es alguien sumamente comprometido con las luchas de los pueblos y por eso nos da tanto gusto que también acompaña esta cuarta transformación. El trabajo que desempeña dentro del ámbito del pensamiento descolonial, está realmente permeando de manera muy importante los distintos procesos en América Latina y también en el mundo contra la islamofobia. Muy presente también como pensador varón dentro de espacios de feminismos. Así que me da muchísimo gusto presentarlo y le voy a dejar el micrófono. Muchas gracias Katia, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes en este curso que comenzamos hoy y que seguiremos el sábado, el sábado a las seis creo. Mañana creo que a esta hora estará Enrique Dussel, a esta misma hora, aquí. Y entonces, en primer lugar, yo quisiera hablar con ustedes un poquito, una introducción muy breve al tema del giro de colonia. ¿Por qué es fundamental el tema de la descolonización? Ese es un tema que muchas veces se subestima o se tiende a trivializar porque se define muchas veces la descolonización a la manera como la entendíamos en el siglo XIX, que era, bueno, la descolonización frente a los imperios europeos, como ocurrió aquí en México en 1823, que México adquiere su independencia formal del imperio español, ¿no? Este, y se entiende descolonización como algo del pasado, como algo que pasó ya en el siglo XIX y que no tiene ninguna relevancia para hoy, porque se entiende descolonización como la adquisición de la soberanía jurídico-política frente a la soberanía jurídico-política frente a un imperio. Entonces, ¿se entiende así? Y ya a partir de esa definición, obviamente, hablar de descolonización en el siglo XXI no haría sentido. Pero el problema es que el problema de la colonización no se agota en el tema de la soberanía jurídico-política, aunque sigue siendo un tema no resuelto, porque todavía nuestros estados no tienen una completa soberanía frente a los imperios metropolitanos que usurpan nuestra soberanía de muchas maneras, económicamente, políticamente y hasta militarmente. Entonces, necesitamos una concepción de la descolonización actualizada al siglo XXI, que tome en cuenta no solamente los problemas no resueltos de la soberanía de nuestros pueblos, sino también muchas otras cosas que se quedaron sin resolver en la primera emancipación, en la primera independencia. La primera independencia, que fue fundamentalmente, al menos en América Latina, en el siglo XIX, esa primera independencia dejó muchas cosas inconclusas, incompletas. Es decir, no llegó a descolonizar completamente nuestros países, sino que se quedó trunca. Y esto tiene todo que ver en nuestra región. Esto pasó por toda América Latina, pero también pasó aquí en México, obviamente, como parte de América Latina. Y es que las élites criollas, blancas, los hijos de los españoles y portugueses, son los que, de alguna manera, usurpan la soberanía de los estados en América Latina y, por tanto, las independencias no lograron cumplir su promesa de descolonización absoluta, radical y completa de nuestros países. Esa primera independencia dejó, si entendemos que la expansión colonial europea, a partir de 1492, cuando ellos se expanden, destruían todas las civilizaciones que se encontraron de frente. Todas las civilizaciones las destruyeron. Y lo que hicieron fue destruir sus formas de ser y estar en el mundo, sus economías, sus formas de autoridad política, destruyeron sus formas de relacionarse con otras, con la naturaleza, sus cosmovisiones, intentaron destruir sus cosmovisiones, destruyeron su infraestructura de producción de conocimientos. Recordemos, recordemos que los mayas y los aztecas estaban, pero de lejos, mucho más adelantados que la Europa medieval de 1492, oscurantista, esa aldea empobrecida y aislada del mundo, y muy oscurantista con la ideología de la cristiandad. No dije el cristianismo, dije la cristiandad, que es cuando utilizan los poderosos, la espiritualidad cristiana, para tergiversarla y justificarse ellos en el poder. Entonces, esa cristiandad no permitía el desarrollo de la ciencia. En cambio, en el resto de los pueblos del mundo no tenían un problema entre sus cosmovisiones, sus espiritualidades y hacer ciencia o tecnología. Por eso, cuando Hernán Cortés llega aquí, si ustedes leen las cartas, él estaba maravillado con lo que estaba viendo. Porque ahí no están los fake news, ahí todavía no están las mentiras, porque él está escribiendo cartas a su jefe, el rey. Entonces, ahí no puede estar mintiendo. Entonces, esas cartas, usted las lee y usted se queda con la boca abierta, porque luego van a decir que es que estos son pueblos inferiores, que estos son bárbaros, salvajes, primitivos, y todas estas cosas que vienen después. Como ideologías racistas, etcétera, que se van a inventar, narrativas de la historia eurocéntrica, para ellos justificarse. Entonces, hay que ir a las cartas de Cortés, hay que ir a las cartas de Pizarro, el conquistador en lo que hoy llamamos Perú, que era el Tahuantinsuyo. Hay que leer eso, las cartas al rey, porque ellos estaban escribiéndolas a su jefe. Y ahí, ellos estaban diciendo la verdad de lo que están viendo. Y ellos estaban maravillados, porque no había nada en Europa, nada, a la altura de esa época, siglo XVI, que se acercara al avance civilizatorio que tenían nuestros pueblos originarios aquí en nuestro continente. Y hay que decir esto, porque se nos olvida todo el tiempo, nos olvidamos de estas cosas, y no solamente nos olvidamos que la educación que tenemos en América Latina sigue siendo una educación muy colonial, muy eurocéntrica. Todavía dicen una serie de mitos que esto de que los pueblos originarios sacrificaban su gente frente a los altares y todo eso, de que en el Caribe decían que los taínos se comían vivos a otros seres humanos, que eran caníbales. Miren, eso es como nosotros tratar de entender lo que está pasando hoy en Venezuela. ¿Bien? Es como si nosotros fuéramos de aquí a 100 años, vamos a estudiar lo que pasó en Venezuela hoy y nos basáramos nuestro estudio en lo que dice Vox News, CNN y todos estos medios de desinformación masiva del imperio. Eso es lo que hacemos cuando nosotros estamos leyendo a los misioneros de la conquista, que son los que están escribiendo todas estas mentiras y todos estos mitos sobre nuestro pueblo originario y quemaron los códices, quemaron los quipus. Entonces no tenemos por dónde agarrar porque quemaron todo eso y luego ellos fueron los que reescribieron la historia a su imagen y semejanza. Bien, entonces, observen esto. Antes de ellos llegar aquí, ellos fueron a la conquista de Al-Ándalus. Al-Ándalus era esa parte de la península ibérica, lo que hoy llamamos España y Portugal, que pertenecía a la civilización musulmana. Y cuando los métodos de conquista que ellos usaron allá son los métodos de conquista que se trajeron para acá. Por eso es tan importante estudiar la conquista de Al-Ándalus, de los musulmanes y los judíos allá, en la península ibérica, siglo XII, XIII, XIV, XV. Toda esa época, ahí ellos fue que se foguearon en los métodos de conquista. Y todo eso se lo trajeron para acá. La encomienda, eso que nosotros conocemos, al menos los que conocen la historia de América Latina, que se habla de la encomienda, una forma de trabajo forzado a la cual sometieron a nuestros pueblos originarios, eso no empezó aquí, eso empezó con los musulmanes y los judíos. Cuando la corona cristiana castellana conquista las tierras de musulmanes, judíos y cristianos, hay que decirlo, porque Al-Ándalus era un estado multicultural. Es decir, habían cristianos, todos convivían sin ningún problema entre sí, porque en la forma de autoridad política de los musulmanes en esa época se reconocían todos los profetas de la historia, se reconocían los profetas de la Biblia, los del judaísmo, se reconocía a Jesús no como hijo de Dios, pero sí como un profeta. Entonces, los musulmanes no tenían problema en convivir y coexistir con judíos, con cristianos y con otras creencias, porque los musulmanes tienen la creencia, no estoy hablando de estos grupos que el imperio ha creado en los últimos 20 años, estos grupos que se llaman terroristas islámicos, que son los grupos que el propio imperio, la CIA, ha creado con una ideología que no tiene nada que ver con el Islam para hacer fechorías por el mundo, y lo hemos visto en los últimos 20 años en las guerras del Medio Oriente, tiran a esta gente allí para justificar una invasión militar o para tumbar gobiernos que a ellos no les gusta. Entonces, hay que distinguir el grano de la paja, los musulmanes no es esa gente, bien, musulmanes son muy diversos y no es eso que nos está llegando por la prensa y por los medios, estos grupos terroristas creados por el imperio para hacer fechorías por el mundo para avanzar la agenda del imperio en el Medio Oriente y en muchos lugares. Entonces, eso en la conquista de Andaluz ellos quemaban las bibliotecas, quemaron la biblioteca, por ejemplo, de Granada, que tenía más de 250.000 libros cuando conquistaron Granada. Entonces, esos métodos de conquista se los trajeron para acá y conquistaron entonces nuestros pueblos y se trajeron la encomienda, se trajeron la quema de bibliotecas, quemaron los códigos y los quipus. Pero, ¿qué pasa? Cuando ellos quemaron todos esos textos de Al-Andaluz, la civilización musulmana en aquella época iba desde la península ibérica toda la costa este de África hasta la costa oeste de África, el Medio Oriente, el sur de la India, el este de la China y seguía así por Indonesia hasta Mindanao en las Filipinas. Era un corredor así enorme la civilización musulmana en la época. Entonces, usted podía quemar los libros de estos pueblos, sus bibliotecas en Al-Andaluz, pero habían copias de esos libros por todo el mundo, porque como la civilización musulmana era tan grande, usted podía quemar los libros aquí, pero habían bibliotecas por todos lados de la civilización musulmana. Entonces, ¿por qué les pongo el ejemplo de la civilización musulmana? Porque ellos empezaron a decir un montón de mentiras, lo mismo que decían de nuestros pueblos originarios, lo empezaron a decir de los musulmanes cuando hacen la conquista de Al-Andaluz, a decir cantidad de mentiras sobre esos pueblos, pueblos sobre todo los musulmanes y los judíos. Pero ¿qué pasa? Como los libros se preservaron en otras partes de la civilización musulmana, es decir, que cuando quemaron los libros en Al-Andaluz, no quemaron todos los libros porque la civilización musulmana era muy grande. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando te vas a mirar los libros de las bibliotecas, te das cuenta y puedes contrastar las mentiras que estaban, estos misioneros católicos que van allí en la conquista de Al-Andaluz, todas las mentiras que están diciendo. Y por eso tú tienes ahí una fuente de información con la cual tú puedes contrastar y decir, qué mentirosa esta gente, qué mentirosa esta gente. Ahora, ¿qué pasó con nuestro pueblo? Los aztecas, los mayas, los incas, etcétera. Ellos estaban circuncritos a su territorio. No habían bibliotecas, no habían códices y quipus. Los códices eran acá en Mesoamérica. Gracias. Muchas gracias. Los quipus eran en Tahuantinsuyo, en el mundo andino, que era la forma de escritura y de archivo de conocimiento. Eran sus bibliotecas. ¿Bien? Entonces, eso lo queman, pero no hay bibliotecas alternativas en otras partes de América Latina. Lo queman y se quedaron las mentiras allí. Y todavía lo leemos a estos misioneros con sus mentiras y nos creemos las cosas que dicen. Y lo contrasto con la civilización musulmana, porque hicieron lo mismo con la civilización musulmana, con la diferencia que la civilización musulmana era un corredor global enorme y que tú quemabas los libros aquí, pero habían bibliotecas en otros lados que demostraban la cantidad de mentiras que estabas diciendo. Pero en nuestros pueblos eso no pasó, porque no había los aztecas, los mayas, los incas, etcétera. No estaban por otras partes, estaban en sus territorios. Y tú quemabas eso y ya no había por dónde agarrarte, porque no había más bibliotecas. ¿Ve? Entonces, llamo la atención a esto. Tenemos que hacer estas comparaciones para poder ver y abrir los ojos a los fake news, a las mentiras que nos están diciendo en la historia que nos cuentan. Y nuestra educación está lamentablemente fuertemente anclada en todos esos mitos y en todas esas mentiras, lamentablemente. Y claro, en el momento en que nosotros nos creemos esos mitos, pues ya somos una pieza dócil y fácil para que el imperio y las oligarquías de nuestro continente se impongan con sus mitos y con sus mentiras por todos lados. Y entonces, llamo la atención porque lo que decían de los indines aquí, lo decían de los musulmanes allí. Pero los musulmanes tenían las bibliotecas y tú podías corroborar. Nuestros pueblos originarios aquí no tenían otras bibliotecas, eran esas. Y si las quemabas no había con qué corroborar. Y se quedaron las mentiras allí. ¿Te fías? En cambio, los musulmanes tenían allí un acervo de conocimiento y de otras fuentes que les permitió meterse en eso. Entonces, poder cuestionar esos mitos. Entonces, volviendo al tema, estamos hablando de cómo la expansión colonial europea destruyó todas las civilizaciones que se encontraban de frente e imponía la suya. Entonces, cuando se dan los procesos de independencia, tenemos estructuras de dominación histórica, de narrativas históricas, que no hemos descolonizado hasta el día de hoy. Tenemos racismo, que vino con la colonización europea, que no hemos descolonizado hasta el día de hoy. Seguimos con ese problema. Tenemos problemas del centro-periferia. Todavía somos una periferia de los centros metropolitanos, super explotados, frente a los centros metropolitanos. Tenemos problemas del mismo patriarcado que el feminismo ha criticado. Llegó aquí, a esta parte del mundo, vía el patriarcado de la cristiandad con la colonización. Aquí no había patriarcado. Eso no existía en los pueblos originarios aquí. Eso es importante decirlo. No existía patriarcado. La relación entre hombres y mujeres era complementaria. No era de dominación. Eso hay que decirlo, porque nos olvidamos de todo eso. Esos son importaciones de la misma colonización. Todos esos problemas que los hemos internalizado. Como si fueran auténticos nuestros. No, eso no existía aquí. Lo metieron aquí con los misioneros. La iglesia de la conquista. Con el estado colonial y todo eso. Metieron todas esas cosas aquí. Y después del tiempo, los mismos pueblos empezamos a internalizar cosas importadas que no vienen de nuestros pueblos. Las empezamos a internalizar ideológicamente en nuestras prácticas de vida. Entonces, lo mismo pasa con el racismo. Lo mismo pasa con la relación de dominación y explotación centro-periferia. Somos periferia. Al otro día de las independencias, seguimos siendo periferia. Ahora no de los españoles, sino de los británicos. Y más adelante, en el siglo XX, de los americanos. Entonces, seguimos en una posición. O sea, esas cosas nunca se descolonizaron. Por tanto, las independencias fueron bruncas. Porque no descolonizaron muchas cosas. Que se quedaron allí hasta el día de hoy. Por eso es importante el tema de la descolonización. Descolonización del poder. Descolonización mental. Del saber. Descolonización de las narrativas históricas. Descolonización de las formas de ser y estar en el mundo. De cómo nos relacionamos con otras formas de vida. Porque aquí los pueblos originarios nos daban lecciones de ecologismo. De relaciones complementarias y equilibradas con otras formas de vida. Eso que llamamos naturaleza. En cambio, hoy, ¿qué hacemos? Destruir la vida con esta civilización de muerte. Entonces, llamo la atención a esto un poco para decir. Muchas cosas no se descolonizaron. Y la segunda independencia, la que nos toca hacer ahora en el siglo XXI, tiene que enfrentar y abordar todos esos problemas no resueltos de la primera independencia. Fidel Castro Ruz, en la segunda declaración de La Habana, en 1962, hace un llamado a toda América Latina a luchar por la segunda independencia. ¿Por qué? Porque la primera quedó allí trunca, inconclusa, incompleta. Y hace un llamado a que nos tomemos en serio el proyecto de la segunda independencia. Que es el proyecto en que estamos metidos hoy. Que no hemos terminado de descolonizar nuestros países. Porque la primera independencia fue trunca. Porque las élites criollas blancas de nuestro continente usurparon. Usurparon la dominación. La explotación. Sacaron a los imperios y luego se montaron ellos y se alearon a otro imperio. Se alearon a los ingleses del siglo XIX y a los americanos en el XX. Entonces, y todavía en el XXI. Entonces, por eso el tema de la descolonización es fundamental. ¿Bien? Entonces, yo quería hacer ese preámbulo para meternos ahora en los temas. ¿Bien? Gracias. Y lo hago precisamente porque muchas veces se trivializa este tema de la importancia del pensamiento descolonizado. Que tenía la importancia de descolonizar. ¿Bien? Fundamental descolonizarnos. Fundamental. El proceso donde estemos. México, donde quiera que estemos. Tenemos que tener ese horizonte descolonizador. Porque hay muchos problemas que arrastramos que vienen de esa historia. ¿Bien? Entonces, quiero hablar, quiero hablar hoy de dónde estamos en la geopolítica mundial. Dónde estamos parados. Y quiero comenzar, porque este curso comienza hoy y seguimos el sábado. ¿Bien? Entonces, quiero comenzar con lo siguiente. Nosotros vivimos un sistema mundo, un sistema mundial, que se creó a partir de 1492 y que sigue hasta nuestros días. Nosotros llevamos 530 años de un sistema global de dominación y explotación de unos pocos países del mundo sobre la mayoría de los pueblos del mundo. En un primer momento, con la expansión colonial, y en un segundo momento, cuando los pueblos de la periferia del mundo alcanzan su independencia formal, y digo formal porque nunca fue real, fue más formal que real, porque no nos descolonizamos realmente de todo lo que nos teníamos que descolonizar. Entonces, cuando llegamos ahí a la independencia formal, nosotros seguimos allí subordinados a esos centros metropolitanos de una manera hasta el día de hoy. Entonces, en ese proceso, estamos en un sistema mundo que tiene diferentes temporalidades y diferentes espacios a nivel global. Un sistema mundo es como decir una sociedad global. Nosotros tendemos siempre a pensar que, bueno, la sociedad mexicana, la sociedad americana, la sociedad guatemalteca, la sociedad brasileira, pero en realidad hay unas estructuras supranacionales que estos imperios en la expansión colonial pusieron allí. Y son supranacionales, que son por encima de nuestras fronteras. Por ejemplo, la división internacional capitalista del trabajo, de centros metropolitanos y periferia, eso es una estructura global. Eso no es una estructura meramente con expresiones nacionales en cada lugar del mundo, pero es una estructura global que no está anclada en un Estado-nación, sino que es una estructura que opera a escala mundial. Entonces, nosotros, los países del mundo, que están organizados por esas lógicas imperialistas capitalistas a escala mundial, estamos organizados a partir de países periféricos, países de centros metropolitanos. ¿Qué significa centro periféricos? Significa una relación de dominación y explotación de unos pocos países metropolitanos imperialistas sobre la mayoría del mundo. Que en un primer momento fue a través de administraciones coloniales y luego a través de lo que se conoce como el neocolonialismo. Nuevas formas de dominación colonial, que es lo que vivimos hoy. Por eso hablo de independencias formales, porque aunque formalmente esté escrito allí que tú eres un país soberano independiente, en la realidad de la economía política en que estamos metidos en el mundo, no tenemos realmente plena soberanía. Somos países periféricos subordinados a los intereses de los centros metropolitanos, de las empresas multinacionales, de los países imperialistas y sus políticas geopolíticas militares globales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante decirlo porque pasamos del colonialismo a la colonialidad. O sea, ¿a qué me refiero a eso? A la dominación de las relaciones coloniales, pero ahora en un contexto donde los estados son formalmente independientes. Es decir, bajo formas neocoloniales, nuevas formas de dominación coloniales, y ellos han desarrollado nuevos métodos para hacer lo mismo de siempre. Seguir explotando nuestros pueblos, saqueando nuestros países, etcétera. Entonces, han generado, por eso el neocolonialismo significa nuevo colonialismo. La palabra neo allí significa nuevo, nuevas formas de hacer lo mismo. Entonces, ahí estamos anclados hoy. Entonces, en ese sistema tenemos tres temporalidades que entran en crisis terminal en el año 2020, en el año del COVID. En el año 2020 hay tres temporalidades de ese sistema mundo, de esa sociedad global que se gesta a partir de la expansión colonial de 1492 hasta hoy. Y la primera temporalidad que entra en crisis, y digo terminal no porque terminó allí ese día o ese año, sino porque entra en una etapa de decadencia de la cual no se recupera. La primera temporalidad es la temporalidad que va de 1973 al 2020. Esa es la temporalidad del ciclo de lo que conocemos como el neoliberalismo. El neoliberalismo, como ustedes ya conocerán, es una forma salvaje del capitalismo. ¿Por qué pongo 1973? Porque fue en el golpe de Estado de la CIA y del Imperio Americano contra Salvador Allende en Chile, con la dictadura de Pinochet, que empezaron a hacer de Chile el laboratorio de las políticas de los Chicago Boys, de estos economistas de la Universidad de Chicago, y empezaron a hacer estos laboratorios, el laboratorio neoliberal en Chile. Y luego de Chile pasaron a la dictadura argentina con Videla y Martínez de Hoyle, el ministro de Economía. Y luego pasaron al consenso de Washington en 1981 e hicieron del neoliberalismo la política de gestión del capitalismo a escala mundial. ¿Y qué era el neoliberalismo? Una nueva forma de saqueo del capitalismo. Lo que hicieron fue privatizar todos los bienes de nuestros pueblos, de nuestros países, la privatización forzosa, utilizando de excusa y de escudo la deuda de nuestros países. Lo otro que hicieron fue cortar todo lo que era asistencia social a los pueblos y canalizar ese dinero hacia la empresa, hacia subsidiar empresas, subsidiar la empresa privada para que hagan más dinero. Es decir, un saqueo de nuestros pueblos, un empobrecimiento brutal a escala global con esto del neoliberalismo. Eso es capitalismo salvaje. Y ese sistema neoliberal entra en crisis ya con el COVID en el 2020. ¿Por qué? ¿Por qué entra en crisis terminal? Bueno, no solamente porque en octubre del 2019 está el levantamiento popular en Chile, que pone en cuestión, porque Chile era como el modelo neoliberal. Y ahí hay un levantamiento popular en octubre del 2019, que fue muy importante, porque de Chile, que yo siempre digo Chile, Chile es el país más neoliberal del mundo. O sea, a usted le cobran hasta el uso de la carretera pública. Usted anda con un coche por la carretera y hay radares que cada ciertos kilómetros le cobran a usted el uso de la vía pública, porque hasta las carreteras las han privatizado. Han privatizado las escuelas, las escuelas públicas. Es una barbaridad lo que ha dicho. Yo siempre digo que el día que exista la tecnología para poder privatizar el oxígeno que respiramos, Chile va a ser el país que te lo va a vender. Y el que no lo compre se muere porque lo van a asfixiar. Bien, no va a tener oxígeno. O sea, es así de absurdo y ridículo lo que es Chile. Y hay un levantamiento popular contra el neoliberalismo que empezó en octubre del 2019. Pero con el tema del COVID a escala mundial, los países que siguieron el modelo neoliberal fueron los países más afectados del COVID. Los países que no siguieron ese modelo, que tenían salud pública bien financiada por sus estados, fueron los países que mejor salieron enfrentando el tema del COVID. Entonces, eso ya puso en cuestión a escala mundial el modelo neoliberal. Es decir, los lugares donde había políticas de privatización de la salud, fueron los lugares donde más gente murió, donde más gente quedó afectada, etcétera, etcétera. Los lugares que tenían salud pública bien financiada, fueron los lugares menos afectados. Entonces, quedó muy evidente que el neoliberalismo es una forma de capitalismo salvaje que mata a nuestros pueblos. Que mata a nuestros pueblos. El caso de Ecuador es muy, muy revelador porque en Ecuador había salud pública bien financiada, todo eso. Y vino Lenín Moreno, un tipo que traicionó la revolución ciudadana que se llevaba a cabo allí, liderada por Correa, que él era del movimiento de Correa, gana la presidencia y traiciona el proyecto y transforma el país en un país neoliberal y empezó a cortar recursos porque el Fondo Monetario Internacional que viene de Washington le forzó, como parte de las políticas neoliberales, a cortar fondos en salud, en salud pública. Y votaron a no sé cuántos miles de enfermeros y de enfermeros, enfermeras, de doctores. Bueno, vino el COVID y aquello fue una cosa macabra lo que pasó allí en Ecuador. Macabra, los que conocen Ecuador saben de lo que estoy hablando. Macabra, porque los cadáveres estaban tirados en la calle. O sea, la gente no sabía ya ni qué hacer con la situación. Porque los cadáveres los tenían que sacar de las casas y no tenían ni siquiera dónde llevarlos. Fue una cosa macabra lo que pasó en Ecuador. Y se vio claro el contraste entre el momento en que había salud pública bien financiada y el momento en que vino Lenín Moreno con el proyecto neoliberal a privatizar todo y a votar a la calle. Cerrar a los hospitales, votar a la calle un montón de enfermeros y de doctores. Y vino el COVID y de momento el país entra en un caos impresionante. Llamo la atención a Ecuador, pero hay muchos países que podemos nombrar aquí, que podemos ver empezando por los propios Estados Unidos, el propio imperio, que no tiene salud pública, que ahí todo se paga con billetazo. Bueno, ahí vimos el mayor número de muertos en el planeta. Lo vimos ahí. Entonces, bueno, llamamos la atención porque ahí con el tema del COVID se vio claramente cómo este modelo neoliberal entra en crisis terminal. No sirve. No sirve para enfrentar los problemas de nuestro pueblo. Es un modelo que mata a nuestro pueblo. ¿Bien? Por otro lado, cuando el capitalismo entra en crisis, los estados capitalistas, sobre todo imperiales del norte, tanto el imperio americano como los europeos, vienen a salvar al capitalismo de los capitalistas. Siempre hacen eso. Cada vez que hay una crisis así, aparece el Estado salvando al capitalismo de los capitalistas. Porque si los deja a ellos manejar las crisis, acaban con el capitalismo. Entonces, viene el Estado y entra a gestionar la economía y a transferir riqueza del Estado al 1%. En Estados Unidos distribuyeron trillones de dólares, trillones con la letra T, trillones de dólares, a el 1% del fisco americano, de los contribuyentes americanos. Entonces, quedó evidenciado también que esa política neoliberal de que los estados no intervengan en la economía, que la economía se maneje por la propia lógica del mercado y todo eso. Bueno, eso mientras la gallina de los huevos de oro estaba allí. Cuando eso se acaba y viene la crisis, ahí se acabó ese dogma del neoliberalismo y entran los estados a intervenir para salvar al capitalismo de los capitalistas. Y le distribuyen una cantidad trillonaria en Europa y en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, para salvar al capitalismo de los capitalistas. Con dinero de los contribuyentes. Bien, eso no es dinero público. La hija de Trump, la hija de Donald Trump, agarró 50 millones de dólares. El yerno de Donald Trump agarró 90 millones de dólares. O sea, eso es para poner un ejemplo así de familia. Pero estamos hablando de una cantidad, vamos, grotesca. En medio de una crisis donde los pueblos están, vamos, en una situación con la parálisis económica que hubo, el parón económico y todo, en una situación difícil. Pues esta gente distribuyendo para salvar al capitalismo de los capitalistas y pasándoles dinero para salvarlos a ellos mismos. Entonces ahí entró en crisis este sistema neoliberal, porque ahora los estados entran a intervenir directamente, de una manera que supuestamente el dogma neoliberal decía que no. Por tanto, el neoliberalismo entra en crisis terminal. Porque de ahora en adelante, ya el dogma de que el Estado no interviene, que el mercado decida y todo eso, eso pasó a la historia. Y sobre todo en la crisis en que estamos. En los años 30 del siglo pasado hicieron lo mismo. Cuando vino la crisis de la gran depresión de los años 30 del siglo pasado, el Estado entró allí a salvar al capitalismo de los capitalistas. O sea, eso ya pasó en el pasado, ha pasado varias veces. Cuando recuperan, entonces liberalizan el mercado nuevamente para que los capitalistas saquen. Cuando el saqueo lleva a una crisis, aparece el Estado allí a salvar al capitalismo de los capitalistas. Y eso es como una cosa cíclica, que viene de hace rato. Viene ya de varios siglos. Entonces, bien, ese primer ciclo del 73 al 2020 entra en crisis en el 2020. Bien, con esto que les estoy contando. Segundo ciclo o segunda temporalidad de este sistema que entra en crisis. La crisis de la hegemonía y la decadencia del imperio americano. Que va de 1945, que después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando el imperio americano se convierte en el nuevo hegemón, en el nuevo poder mundial, y desplaza a los otros poderes europeos y a los otros, y ellos se convierten en el nuevo centro del sistema mundo que empezó en 1492. Eso fue en 1945. Y ellos crearon un nuevo orden internacional, que se conoce como el orden de Bretton Woods. Y ese orden internacional, bueno, pues, Estados Unidos entra en un ciclo decadente, que ya lleva varias décadas, pero ya en medio del COVID, se quedó muy evidenciado, porque Estados Unidos es el país deudor más grande del planeta. Estados Unidos tiene una deuda de más de 30 trillones de dólares, con T. Bien. Más de 30 trillones de dólares. ¿De dónde viene esa deuda? De la distribución que hicieron, redistribución de dinero del fisco, de los contribuyentes americanos, ponerse en los bolsillos al 1%, en medio de la crisis del COVID. Pero también del complejo militar e industrial de Estados Unidos, que está haciendo guerras inútiles desde hace ya varias décadas. ¿Para qué? Para vender armas. ¿Quién le compra las armas? El fisco americano, el Estado americano le compra armas a estas empresas privadas, con dinero de los contribuyentes americanos, con dinero público americano. Y para eso, si no hay guerra, si no hay guerra, se la inventan. Necesitan guerra para poder sostener eso, para que estas empresas sigan haciendo dinero. Son siete empresas que han saqueado al fisco con trillones de dólares. O sea, estos 30 trillones, ahí puedes ver claramente una porción enorme que se la ponen en el bolsillo en medio del COVID a estos ricos. Lo hicieron también en el 2008-2009, cuando la crisis del 2008-2009 hicieron lo mismo. Le pusieron dinero en el bolsillo a los capitalistas. Pero también hay una porción enorme de todas esas guerras inútiles, donde han matado a millones de seres humanos en el planeta Tierra, con guerras inventadas en Washington, para que estas empresas hagan un billetal. Esto es grotesco. Esto es perverso. Esto es, si usted es religioso, esto es diabólico. Porque esta gente van matando a millones de seres humanos. Esto es diabólico. Si usted quiere imaginarse qué sería el diablo, sea creyente o no sea creyente, pues es eso, eso es el diablo. Por eso fue que Chávez, cuando se paró en aquel podio en la ONU, dijo, aquí huele azufre. Porque antes que él había hablado George Bush, hijo, el artífice de las invasiones al Medio Oriente, en este siglo. Y él dijo, aquí huele azufre. Como por aquí pasó el diablo. Y por eso, por ejemplo, en el Medio Oriente, musulmanes, creyentes, etcétera, ven al imperio americano como Satán. Y cuando lo piensas bien, aunque no seas creyente, dice, oye, la verdad que esto tiene mucho de diabólico, cuando tú lo piensas bien. Porque esta gente, esta gente, vamos, esto es el diablo. Esta gente mata millones, desplaza millones de gente de sus casas, de sus territorios. ¿Tú sabes cuántos refugiados hay de la guerra de Irak, de Siria, de Afganistán? O sea, millones y millones de refugiados. Y ya millones de muertos. ¿Para qué? Para que siete empresas hagan un billetal sobre la sangre de nuestro pueblo. Entonces, esto es, vamos, serio. Entonces, Estados Unidos entra ahí en una crisis terminal. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se queda claramente de que es el país más afectado por la crisis del COVID a nivel mundial. Es el país más endeudado del mundo. ¿Bien? China ya sobrepasa a Estados Unidos en términos económicos a nivel mundial. China desplaza a Estados Unidos de un montón de áreas de tecnologías de punta. Y Rusia también. ¿Por qué? Porque mientras Estados Unidos estaba botando el dinero en guerras inútiles para que siete empresas agarraran trillones de dólares con la letra T, China estaba invirtiendo en nuevas tecnologías para mejorar la producción. Y lo mismo Rusia y otros países. El presupuesto militar de Estados Unidos es grotesco. Si usted suma el presupuesto militar de los 30 países, 40 países más poderosos del mundo, no alcanza el presupuesto militar de los Estados Unidos. Porque nadie invierte en cosas militares tanto como los americanos. Más del 50% del gobierno federal americano, más del 50% del presupuesto del gobierno federal americano se va en el departamento de defensa. Y eso, departamento de defensa es un eufemismo. Eso es el departamento de guerra. Que era así como le llamaban hasta mediados del siglo XX, le llamaban el departamento de guerra. Tenía un verdadero nombre. Luego lo disfrazaron como de defensa. Y ahí, ¿a dónde va a parar todo ese dinero? A todas esas empresas que viven del fisco americano y si no hay guerra se la inventan. Necesitan guerra para poder hacer dinero. ¿Bien? Entonces, Estados Unidos entró en una crisis porque China le está comiendo los dulces, Rusia también le está comiendo los dulces, hay nuevas potencias emergentes, ya los bloqueos que intentan hacer ya no les funciona como les funcionaba hace 50 años porque ahora hay economías poderosísimas que la hacen sombra a Estados Unidos y entonces ya tú intentas sancionar, intentas bloquear países de gobiernos que no te gustan y ahora ¿qué hace? Pues esos países tienen por dónde salida por algún lado porque hay ahora bloques de poder económico que antes hace 50 años no existían. Entonces, Estados Unidos entra en una decadencia como imperio. Cuando digo crisis terminal imagínense una gráfica, ¿no? Una gráfica entonces pasaste el pico de tu éxito mayor y luego empieza a caer. Imagínate un semicírculo en una gráfica, vas ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo y luego vas cayendo, cayendo, cayendo. Y ahí está, Estados Unidos está cayendo por acá abajo. Ha perdido su hegemonía, ha perdido su rol de potencia mundial, está en crisis. No quiere decir que ha desaparecido como imperio. No quiere decir que no pueda hacer daño, sigue haciendo mucho daño. No quiere decir que no esté todavía dominando y explotando nuestros pueblos. Pero están en decadencia, están en picada. En los años 60 decíamos que el imperialismo yanqui, decía Mao Zedong, líder de la revolución china, que el imperialismo yanqui es un tigre de papel. Bien, hoy yo diría que es un tigre herido de muerte. Y un tigre herido de muerte, sáltale del lado porque ya sabes que eso puede tirar para todos lados porque está herido de muerte. No te le acerques porque eso puede reaccionar de la manera más inesperada. Entonces estamos en un momento peligroso de la humanidad porque el imperio ya no es meramente un tigre de papel. Es un tigre herido de muerte en crisis terminal y está tirando garras para todos lados. Y de eso vamos a hablar en unos minutos. Hay una tercera, tercer ciclo que entra en crisis que es el ciclo de la, el ciclo de la crisis civilizatoria, de esta civilización de muerte, de este sistema mundo capitalista, de esta modernidad occidental capitalista que fue ese, ese proyecto que les hablé hace un momento que se expande al mundo a partir de 1492 y destruye todas las civilizaciones que se encuentran e imponen la de ellos a escala planetaria. eso también entra en crisis. ¿Por qué? Porque la modernidad occidental tiene una idea muy estúpida que es el dualismo cartesiano. Es la cosmovisión, toda tecnología tiene cosmología, la cosmología de la tecnología del sistema mundo capitalista es el dualismo cartesiano. ¿Se recuerdan ese filósofo del siglo XVII, René Descartes, ¿no? Que decía yo existo luego es, yo pienso luego existo. Ese era el lema que todo el mundo lo conoce. Pero bueno, no me voy a meter ahí, sencillamente decir que tiene un dualismo, un dualismo hay alguien que quiera hablar, tienen un dualismo donde piensa que la vida humana está aquí y la vida, las otras formas de vida que llamamos naturales está por allá. como si fueran dos dos vidas, dos ontologías, dos seres ontológicamente dualistamente separados. Todas las conmovisiones de los pueblos del sur global siempre tenían una idea holística, siempre pensaban que los humanos coexistimos con otras formas de vida dentro de un solo cosmo y entonces cuando desarrollaban tecnología tenían los cuidados de saber que si tú destruyes eso que está alrededor tuyo tú destruyes a ti y destruyes la vida. Entonces desarrollaban el sentido común por sus visiones holísticas, sus conmovisiones holísticas, pues era sentido común que tú cuando ibas a producir algo a relacionarte con la naturaleza en el proceso productivo, primero tenías que hacer rituales, tenías que pedir permiso, tenías que hacer un respeto a la vida y además tenías que tener un equilibrio, no podías llevarte por el medio todo así, pero se entendía como sentido común que tienes que tener un balance, un equilibrio entre la forma humana de vida otra forma de vida porque si no vas a destruir la vida punto, vida humana o vida no humana, eso era sentido común en nuestros pueblos originarios y en los pueblos del mundo, no solamente los pueblos musulmanos, pueblos budistas, todo el planeta, eso era sentido común, vino este sistema moderno, colonial, capitalista y destruyó las civilizaciones que tenían ese pensamiento holístico, las destruyó e impuso esta idea del dualismo cartesiano donde como la vida humana está insulada, separada de las otras formas de vida como si fueran dos dos entes aparte, usted puede destruir todo lo que está alrededor y la vida humana sigue y empezamos a construir tecnología destructiva de la vida porque empezamos a no tener allí los cuidados porque construimos tecnologías desde ese dualismo cartesiano destructivo de la vida que no tiene los cuidados de pensar que si tú destruyes estas cosas alrededor te vas a destruir a ti, vas a destruir la vida en general, o sea, la vida en su plenitud sino que diferente a las visiones holísticas que siempre tenían, entendían que nosotros no estamos separados de las formas de vida que nos rodean sino que estamos metidos allí y que si destruimos eso nos destruimos todos aquí eso era sentido común ese sentido común se perdió se perdió porque entonces tenemos un sistema capitalista que no solamente es devorador es devorador en el sentido de que se lleva por el medio de lo que sea con tal de hacer ganancias sino que además tiene una visión problemática con respecto a la relación entre la vida humana y otras formas de vida porque piensa que la vida humana está separada ontológicamente de otras formas de vida y que puedes destruir eso y la vida sigue esa idea estúpida pues es una idea estúpida ponte a pensarlo es una idea estupidísima pero con esa idea estúpida llevamos 400 años en esta civilización de muerte eso entra en crisis también en el 2020 porque se empieza a ver que la crisis civilizatoria está llevando a problemas de salud serios a escala mundial está llevando a la destrucción de la vida en el planeta y el tema del COVID puso en la mesa ese problema como problema que esta civilización no solamente produce sino que no logra resolver no logra acomodarle soluciones la primera estrofa del libro discurso sobre el colonialismo hay meses aire búsquenlo está online lo pueden bajar online el libro se llama discurso sobre el colonialismo y el autor es hay meses aire su apellido la primera estrofa es una civilización que no logra solucionar los problemas que genera es una civilización decadente esa es la primera estrofa de ese libro decadente en el sentido que es una civilización de muerte es una civilización en proceso de muerte de decadencia y entonces ¿qué pasa? entra en crisis ese ciclo que va de 1492 al 2020 que es el ciclo de esta civilización que se impuso al mundo a través de la expansión colonial y que está llevando a la destrucción de la vida en el planeta vida humana o vida no humana ¿bien? tenemos tres ciclos que he mencionado aquí que entran en crisis el ciclo del neoliberalismo 1973 al 2020 el ciclo de la hegemonía estadounidense 1945 2020 y el ciclo son tres ciclos de este sistema global de este sistema mundo y el tercer ciclo que entra en crisis es el ciclo de la crisis civilizatoria que va de 1492 al 2020 entonces ¿por qué estoy hablando de estos ciclos? ¿y por qué es importante saber esto? porque nosotros tenemos que diseñar estrategias políticas de cara a lo que estamos viviendo hoy de manera muy precisa en términos de qué está pasando qué está pasando a escala global cuál es el proyecto de las elites globales de este sistema tenemos que tener claridad sobre estas cosas para diseñar estrategias exitosas de liberación de los pueblos frente a estos criminales saqueadores que tenemos encima entonces ¿cuáles son las consecuencias políticas de entender estos tres ciclos que entran en crisis terminal? la primera consecuencia es la siguiente hay una sección de las elites de este sistema que podemos identificar como el foro de Davos el foro económico mundial que se celebra en enero todos los años donde allí van el 1% del 1% allí van las elites de las elites del mundo a discutir sus diseños globales sus distopías las pesadillas globales que vivimos ellos están allí diseñando todo esto y discutiendo entre ellos por eso hay que ponerle el oído a lo que hablan allí porque allí diseñan las pesadillas globales las diseñan allí el foro de Davos el foro de Davos el foro económico mundial lo pueden googlear ahí es donde ellos se reúnen y lo ponen todo en línea usted puede ir y escucharlo escucharlo las mesas de discusión y todo eso entonces ¿qué pasa? hay un un sector del capital financiero mundial que están representados por los de Davos que se dan cuenta se dan cuenta que este sistema civilizatorio tiene los días contados que esto no va a durar mucho bien y ellos están diseñando un nuevo sistema mundial peor que este usando las nuevas tecnologías donde ellos queden arriba donde ellos no se caigan con el sistema atención compañeros y compañeras atención a esto porque esto está pasando en nuestras narices esto está en nuestras narices pasando ahora mismo esta gente ya se dan cuenta que esto se cae y que ellos tienen que hacer algo por salvarse ellos y ahí vienen las distopías las pesadillas que ellos están inventando para ellos quedar arriba que si esto se cae ellos queden arriba en el nuevo sistema que ellos quieren crear si ustedes se fijan lo que está pasando hoy es parecido a lo que pasó con la crisis del feudalismo en Europa en el siglo XV el sistema feudal europeo entró en crisis terminal y las élites la aristocracia feudal europea de esa época se dan cuenta que esto se cae y que ellos se van a caer con el sistema se cae el feudalismo y se caen ellos también y que hicieron se inventaron un nuevo sistema con la expansión colonial europea esa expansión colonial de la que hablamos eran estas aristocracia feudal que empezó a decir oye si no hacemos algo esto se cae y nos caemos con esto que hacemos para que haya un nuevo sistema que sea peor que este nosotros quedemos arriba como salvamos nuestros privilegios nuestra riqueza como salvamos el pellejo pues entonces se inventa la expansión colonial europea como solución a la crisis terminal que tenían ellos allí y van y empiezan a colonizar a expandirse a la civilización musulmana en la península ibérica luego a las américas luego a Asia luego a África hasta que cubrieron el mundo entero y la lo que dice por ejemplo un autor como Immanuel Wallenstein que es un teórico del sistema mundo que él dice que contrario a las narrativas tradicionales del marxismo de cierto marxismo eurocéntrico y contra narrativas tradicionales de la sociología histórica de Max Weber y gente así que decían que el capitalismo surgió en Europa a través de una lucha de clase donde había un sector capitalista comercial que emerge en las ciudades y que luego a través de una revolución política destruye a los aristocracia feudal y destruye el feudalismo y pasamos al mundo capitalista esa es la narrativa que escuchamos todo el tiempo de cierto marxismo eurocéntrico y de cierto y de Max Weber también el sociólogo alemán que dicen estas cosas de que el capitalismo se formó dentro de Europa sin conexión con el resto del mundo número uno y número dos como una lucha de clase interna donde una una clase capitalista comercial que nace en las ciudades hace una revolución política contra la aristocracia feudal la revolución de 1691 en Inglaterra 1791 en Francia etcétera hay una serie de revoluciones que ellos identifican como que la burguesía comercial desplazó a los feudales pero lo que dice Wallestand es que eso es falso porque es falso porque si usted mira las elites las elites el capital financiero en el siglo 16 que son los que se expanden al mundo a explotar a los pueblos del mundo y a saquear los países el capital financiero que está detrás de eso son las mismas familias de la aristocracia feudal del siglo 15 entonces el capitalismo se creó primero a escala mundial no dentro de Europa sino a través de una expansión colonial y saqueando pueblos así fue como crearon el sistema capitalista y así fue como Europa se levantó de ser una aldea marginal en pobrecidad del mundo a convertirse en el nuevo centro del sistema de un nuevo sistema entonces a través de la colonización del resto del planeta compañeros y compañeras y entonces esa colonización llevó a que entonces esta aristocracia feudal salvara su pellejo porque se convirtieron ahora en la clase capitalista transnacional del siglo 16 de 16 en adelante y lo que dice Wallerstein es si usted mira quienes son las familias son las mismas familias de aristocracia feudal que crean un sistema capitalista mundial un mercado capitalista mundial a través de la expansión colonial europea a otras partes del mundo colonizando y esclavizando pueblos saqueando pueblos saqueando riquezas y así fue como subieron eso que hizo la aristocracia feudal en el siglo 15 es lo que está haciendo ahora en el siglo 21 y eso lo decía Wallerstein Wallerstein ya predecía esto desde los años 80 él decía va a venir la crisis que viene en el siglo 21 que él la identificaba entre el 2020 y el 2050 que va a ser la crisis terminal de este sistema esto se cae esto no se va a levantar esto se cae y lo que planteaba Wallerstein es va a pasar si no si los pueblos no nos levantamos si los pueblos no prestamos atención y no combatimos esto esa gente van a hacer lo que hicieron la aristocracia feudal del siglo 15 y es que van a crear un nuevo sistema mundial donde ellos van a quedar arriba y van ante la caída del sistema capitalista mundial ellos crean un nuevo sistema donde ellos quedan arriba y todo el mundo abajo y un sistema peor que este decía Wallerstein porque van a tener que bueno van a tener que una de las cosas que están hablando si usted escucha a Bill Gates ¿saben quién es Bill Gates? tipo de Apple y todo eso si usted escucha a Bill Gates perdón de Microsoft exactamente y entonces este señor es uno de los señores más ricos del mundo ¿bien? entonces este señor forma parte del foro de Davos forma parte de esta elite del 1% del 1% que se están planteando las distopías ¿cómo hacerle para ellos quedan arriba ante la caída de este sistema capitalista mundial que después de 500 más de 500 años va en picada y va a haber un colapso entonces ¿cómo hacerle para ellos quedan arriba en un nuevo sistema y ya se lo están inventando una de las cosas que plantea Bill Gates y lo ha dicho en video yo lo he visto en video diciendo esto es que hay demasiados seres humanos en el mundo el problema que tenemos ecológico ecológico vayan esto que la ecología planetaria el problema de la crisis civilizatoria ecológica es que hay muchos seres humanos y hay que hay que hay 8 mil millones de seres humanos y hay que eliminar 6 mil millones y dejar 2 mil millones este tipo está hablando de esto bien que está detrás de esto miren si algunos de ustedes que hayan estudiado economía estas son las viejas teorías de un economista británico del siglo 19 Malthus Malthus son las teorías Malthusianas que decía que el problema de la pobreza el desempleo y todo eso era un problema que no tenía que ver con el sistema capitalista era que había muchos seres humanos que había que hacer control demográfico de la población porque el problema es que hay muchos seres humanos no es un problema estructural del sistema es un problema de que hay muchos seres humanos y hay que controlar el crecimiento poblacional bien esa era la teoría de este economista británico del siglo 19 ahora están reciclando teorías Malthusianas pero ahora no porque se preocupan por la pobreza y el desempleo ahora porque se preocupan de que hay un colapso civilizatorio con la crisis ecológica planetaria y la manera de resolverlo para ellos no es cambiando el sistema no es tener un sistema más justo no es un sistema que tenga una visión holística en cómo nos relacionamos con otras formas de vida no es acabar con un sistema capitalista que se devora todo no no es que hay muchos seres humanos o sea son teorías ecomalthusianas recicladas ahora en el siglo 21 porque ya no es la pobreza y el desempleo eso ya no le importa ahora es la crisis civilizatoria ecológica entonces hay que eliminar 6 mil millones de seres humanos bien entonces esto es gente muy poderosa hablando de estas cosas bien gente que tiene mucho poder entonces a partir de ahí ahora en enero del 2021 hicieron un después de la crisis del COVID un foro social mundial en Davos cuyo título era el nuevo reseteo el nuevo reseteo the new reset el nuevo reseteo cuál es el nuevo reseteo el nuevo reseteo es estas distopías que les estoy hablando de ese 1% del 1% que se está planteando crear un nuevo sistema peor que este donde ellos queden arriba usando las nuevas tecnologías y ahí viene el tema del tecnofeudalismo ya hay varias gente que empiezan a hablar a decir oye estamos moviéndonos ya fuera del sistema capitalista estamos moviéndonos ahora hacia algo que están nombrando algunos economistas como tecnofeudalismo si usted conoce un poco de lo que era el sistema feudal europeo para usted vender algo en un mercado usted tenía que pagarle una renta al señor feudal o sea había mercados pero un mercado controlado por el señor feudal usted no podía ir a aparecer allí y vender lo que le dé la gana usted tenía que pagar una renta una parte de lo que usted se gana ahí al señor feudal bien las nuevas plataformas digitales operan bajo una lógica tecnofeudal porque para usted vender cualquier cosa usted le tiene que pagar no sé cuánto por ciento de lo que usted se gana a amazon para poner un ejemplo de una plataforma pero hay un montón de plataformas así donde usted para poder vender usted tiene que usted entra al tecnofeudalismo ya no es el feudalismo del mercado del señor feudal que estaba allí en una esquina de un pueblo por allá por el sur de Francia o por un lugar de la época feudal europea es que usted entra ahora en una plaza en un espacio digital y para usted vender allí y poner su kiosco allí usted le tiene que pagar un porciento enorme de lo que usted se va a ganar al señor feudal o sea ya aquí no entra la lógica de libre mercado capitalista son lógicas completamente parecidas a lo que era el sistema feudal del siglo 15 y donde este 1% el 1% está intentando a través de las nuevas tecnologías convertirse por ejemplo Jeff Bezos con amazon ese otro ejemplo Jeff Bezos Bill Gates con microsoft y todo eso o sea usted se mete por ahí y empieza a ver todas estas plataformas digitales que son las que las plataformas los nuevos espacios de mercado a escala mundial pero ya no con una lógica capitalista pura y dura sino ya controlada por estos esta clase tecnofeudalista que usa las nuevas tecnologías para ellos pararse arriba de la pirámide y agarrar bueno una porción enorme enorme de la riqueza mundial incluso hasta de otros capitalistas que ya están subordinados a estos tecnofeudales entonces estamos entrando en una etapa de transición donde se están planteando distopías de este tipo como por ejemplo usar esas tecnologías para controlar la población para controlar con los algoritmos en el internet lo que usted los deseos que usted tenga por quien votar usted sabe cuántas elecciones se han robado a través de estos algoritmos donde se meten ahí a a meter fake news mentira y favorecer un candidato eso pasó con bolsonaro en brasil eso pasó con trump eso ha pasado con un montón en un montón de elecciones estamos viendo esto donde están usando estas nuevas tecnologías también para controlar poblaciones para decidir sobre elecciones sobre cantidad de cosas pero además ya se están inventando cosas como por ejemplo meterle chip a los humanos en la cabeza en las manos ya todo eso está pasando mientras hablamos esto no es una cosa futurista es que estamos ya allí en la ciencia ficción es que la estamos viviendo ya eso ya está aquí y está a la vuelta de la esquina y esa gente se lo está planteando lo que llaman ellos el el suprahumanismo es el término el suprahumanismo alguien me corrige aquí por ejemplo Hereri que es uno de los ideólogos un israelita que es uno de los ideólogos del foro social de Davos compa como que se llama el como que se llama el transhumanismo gracias transhumanismo que se están planteando ya la reemplazar a los seres humanos por cosas robóticas y cosas así y se están planteando abiertamente escuchen los en Davos escúchenlo allí cuando estos tipos sacan esto de la boca para afuera es que eso ya está pasando eso ya se están moviendo rápido en esa dirección y lo hacen a nombre de potenciar las capacidades de los seres humanos ese es el pero una vez usted tiene un chip en su cabeza oiga a usted lo van a estar controlando los van a estar controlando desde desde una plataforma en algún lugar del mundo ¿entiendes? en el iCloud en la nube desde ahí lo van a estar controlando sus gustos sus deseos o sea todo eso está ya ahí entonces ante eso hay una elite también capitalista mundial que que no forma parte de esa elite que son otro tipo de elite que viven más de los mercados nacionales de los mercados de su que viven más de otras cosas que no viven tanto de el capitalismo digital y estas cosas sino que viven de otras cosas y que se enfrentan a estos globalistas pero ya desde posiciones fascistas de extrema derecha para decirlo claro esto es un conflicto entre diversas versiones de extrema derecha porque estos globalistas son también extrema derecha no lo pierdas de vista estos se llenan la boca de democracia derechos derechos humanos apoyo al feminismo apoyo a no sé qué pero esta gente tiene una agenda detrás de todo eso muy perversa y muy fascista muy ecofascista a nombre del ecologismo exterminar una buena parte de la población del mundo ecofascismo y tienes estos otros que le responden tipo Trump tipo Marine Le Pen en Francia tipo que son fascistas nacionalistas fascistas imperiales que le responden a estos globalistas afirmando la soberanía de sus estados imperialistas frente al intento de crear un gobierno global que es lo que intenta hacer el foro de Davos es tener un solo gobierno mundial desde el cual se controla todo eso es lo que ellos están planteando observen el planteamiento que ellos hacen en el foro del nuevo reseteo eso fue en enero del 2021 se llamaba así el nuevo reseteo aprovechando la crisis del COVID para reestructurar todo el sistema más allá del sistema capitalista hacia el tecnofeudalismo están en eso entonces quieren un solo gobierno mundial ya no les interesa tener varios gobiernos sino uno solo que controle todo con las nuevas tecnologías están hablando de eso entonces esta gente como Trump gente que son fascistas de extrema derecha pero se enfrentan a estos otros ahí están las contradicciones interimperiales que estamos viendo entre los globalistas y los fascistas nacionalistas ahí se está jugando ahora mismo las políticas dentro de los imperios en el norte global entre estas dos facciones y eso nos lleva entonces a la guerra de Ucrania esto nos lleva a la guerra de Ucrania la guerra en Ucrania Estados Unidos es un imperio en decadencia entonces es un imperio en decadencia que ya no puede competir en el mercado mundial con las reglas de juego que ellos mismos pusieron allí a partir del 1945 del Bretton Woods y todas esas instituciones que pusieron ellos ya no pueden competir de manera pacífica en el mercado porque sus empresas se han quedado rezagadas frente a empresas de otras potencias porque mientras ellos botaban su dinero en guerras inútiles las otras potencias estaban invirtiendo en nuevas tecnologías tan sencillo como eso entonces se han quedado atrás entonces como ya no pueden competir de manera decente en el mercado nunca han competido decentemente pero porque siempre son monopolios pero como ya no pueden competir vamos a ponerlo así pacíficamente pero tampoco han competido pacíficamente siempre han sido guerreristas o sea vamos pero trataban de ajustarse a las reglas de juego que ellos mismos ponían ahora no ahora ellos se están saltando todas las reglas de juego de ellos mismos porque si siguen esas reglas de juego ellos pierden frente a China frente a Rusia frente a medio mundo entonces ahora viene un momento y por favor presten atención compañeros y compañeras porque esto es un momento importante de la presentación que estoy haciendo de la geopolítica mundial ¿qué hace Estados Unidos ahora? pues dar golpes de estados internacionales por ejemplo hay un documento de la RAN Corporation del 2019 compañeros y compañeras si usted lee inglés búsquense ese documento la RAN Corporation que es un un tanque de pensamiento de la CIA y del pentágono de los Estados Unidos tienen un documento colgado allí que se llama overextending Russia sobre extendiendo a Rusia ese documento búsquenlo porque ahí está el libreto de la película que estamos viendo en Ucrania hoy ustedes quieren ver el libreto de esa película léganse ese documento 2019 tres años antes que empezara la guerra de Ucrania ahí usted tiene todo lo que necesita saber de lo que están haciendo y cómo provocaron a Rusia a tener que entrar a esa guerra ahí te lo explica todo y además cuáles son los objetivos que ellos tienen que está clarito y lo han hecho pero al pie de la letra lo interesante es que ese documento sigue colgado allí usted puede accederlo y bajarlo se llama overextending Russia sobre extendiendo a Rusia si usted lee inglés usted lo puede bajar y leérselo y usted se va a quedar sorprendido yo tengo un estudiante mío un par de estudiantes míos que yo dije esto en una clase se metieron bajaron el documento estudiantes chicanos mexicanos del otro lado de la frontera ellos se metieron a investigar esto se metieron a leer el documento y vinieron y me pidieron una cita hace como dos días porque ellos decían esto es increíble ahí en ese documento está todo lo que estamos viendo y cómo es que esa gente pone en eso y yo les digo a ellos es que el imperio siempre planifica todas las guerras en las que se mete eso es una cosa histórica que lo puedes ver desde el siglo XIX hasta hoy no hay una sola guerra que se ha metido el imperio americano que no hayan planificado varios años antes y siempre se inventan el mismo cuento nos han atacado ellos son inocentes me atacaron entonces hay que atacar a esa gente siempre se lo inventan ¿cómo se lo inventan? produciendo autoataques eso viene desde el siglo XIX no me voy a meter en eso porque estaría cuatro horas aquí haciéndole la historia de Estados Unidos pero yo lo discuto en mis cursos allá en la Universidad de California en Berkeley ¿cómo el imperio planifica su guerra? por eso ese documento está allí colgado porque es parte de la planificación que estaban montando de cara a esta guerra que tenemos ahora ¿bien? ¿qué hace? ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos? el objetivo de Estados Unidos es el siguiente ¿cómo recuperar el mercado europeo que lo han perdido frente a las empresas rusas y las empresas chinas? ¿cómo ese es el desafío que ellos tienen? ¿cómo recuperamos ese mercado? si ya no podemos competir en el mercado con esas empresas ¿cómo las sacamos de allí? eso está clarito en ese documento pues hay que provocar a que Rusia se meta en Ucrania y eso hay que provocarlo ahí haciendo todo todo tipo de cosas sucias porque eso esa guerra no empezó ahora esa guerra empezó en el 2014 con un golpe de estado que la CIA organizó en Ucrania y puso allí en el poder a los nazis el ejército ucraniano es nazi eso no se lo dicen acá no lo anuncian en la prensa pero son nazis cuyo objetivo principal es exterminar ucranianos de origen ruso y rusos ese es el objetivo de ellos y eso viene de la segunda guerra mundial bueno no me voy a meter ahí pero imagínense usted pónganse los zapatos de los rusos que meten ahora esa gente allí cuyo objetivo es exterminar ruso terrorista nazi y empezó la guerra en el 2014 tratando de exterminar a los rusos de origen a los ucranianos de origen ruso que son ucranianos pero son de origen ruso entonces para ellos son razas inferiores a exterminar en su ideología racista nazi eso viene de la segunda guerra mundial eso fue lo que hizo la CIA le metió esa gente allí para provocar a Rusia y luego imagínense ustedes pónganse por favor en los zapatos de los rusos y luego a finales del 2021 el principio del 2021 empiezan a decir que quieren número uno darle armas nucleares a esos locos y número dos meterlos en la OTAN o sea que si Rusia se defiende frente a esos locos termina más una guerra nuclear porque la OTAN va a responder porque es un país de la OTAN entonces que tuvo que hacer el liderato de la Federación Rusa vamos a meternos antes que sea muy tarde el discurso de Putin dos días o una noche antes de la intervención cuando él reúne a su gabinete de ministros públicamente el tipo dice aquí tenemos un problema y es que si queremos salvar la economía que no nos sancionen tenemos que sacrificar la seguridad y no meternos en Ucrania entonces seguimos con la economía pero que va a pasar de aquí unos años vamos a tener estos locos en la frontera de Moscú haciendo actos terroristas haciendo cantidad de barbaridades entonces vamos a tener que privilegiar la seguridad sobre la economía vamos a tener que meternos ahí a parar a esa gente antes que sea muy tarde y sacrificar la economía porque nos van a sancionar o sea se metieron a regañadientes no tuvieron otra que meterse allí eso no es una guerra imperialista eso es una guerra defensiva Rusia está Rusia no tiene problema en que Ucrania sea parte de la Unión Europea comerse con Europa Rusia no va allí a tratar de explotar a Ucrania ellos pagan una cosa defensiva porque lo que ven venir es muy feo tú tienes ahí nazis haciendo barbaridades con las poblaciones ucranianas de origen ruso y cuyo objetivo es matar rusos exterminar a los rusos te imaginas o sea si acaban con los ucranianos de origen ruso ya van a cruzar la frontera y vienen para acá ellos están como mira no vamos a permitir eso hay que parar eso porque si no va a ser muy tarde lo vamos a tener aquí en los suburbios de Moscú porque Ucrania está muy cerca de Moscú muy cerca entonces era una provocación le danse el documento del 2019 eso está todo allí se tuvo que meter y que hizo Estados Unidos inmediatamente con la OTAN y con los países europeos sanciones a las empresas rusas en el mercado europeo le danse el documento allí le dice a sí mismo ahí sancionamos las empresas rusas sacamos a todas las empresas rusas del mercado europeo oigan esto que son el 40% de las importaciones mundiales de la Unión Europea son estas empresas rusas ustedes saben cuántos miles de millones de euros estamos hablando una cantidad brutal de dinero que esas empresas rusas tenían exceso porque tenían vendían gas vendían aluminio vendían trigo vendían petróleo vendían de todo a precios mucho más baratos y que y que que hizo Estados Unidos inmediatamente con la intervención rusa sanciones a Rusia y que lograron con las sanciones sacar a todas esas empresas rusas del mercado europeo y quien va a reemplazar ahora las empresas rusas las empresas gringas las empresas gringas multinacionales son las que se han quedado ahora con con todo han puertorriqueñizado Puerto Rico es una colonia americana ustedes saben yo soy puertorriqueño han puertorriqueñizado Europa han recolonizado Europa Europa ahora es una neocolonia americana pero descarada ahora las empresas americanas le venden cinco veces más caro la hiperinflación que tienen allí por las empresas americanas que le venden cinco veces más caro que los rusos esto es una cosa descarada vamos descarada aquí no vemos en la prensa no vemos en la prensa las movilizaciones masivas que hay en Europa hoy contra la guerra de Ucrania y contra esta manipulación que han hecho porque han sacado las empresas rusas han metido a las americanas a precios de monopolio vendiendo cinco veces más caro y ahora los europeos no tienen ni con qué pagar la calefacción durante el invierno y ahora salen a la calle un poco tarde pero ahora salen a la calle a movilizarse eso no aparece en la prensa eso no te lo informan lo que está pasando ahí ahora ¿por qué? porque ahora están pauperizando a los mismos europeos para privilegiar las empresas gringas y el liderato europeo todos todos en la cama con los gringos porque todo ese liderato europeo vendido a los gringos han consentido ante todo esto y cuando los alemanes empezaron a dudar en septiembre del año pasado empezaron a hablar de negociaciones con Rusia a ver si tienen vuelven a comprarle el gas de cara al invierno Estados Unidos les voló los gasoductos alemanes y rusos se los voló y luego dijo que eran los rusos ustedes vieron eso lo acusaron a los rusos una cosa que es una es una vergüenza porque es subestimar la inteligencia de los pueblos ¿tú te crees que Rusia va a volar su propio gasoducto? si ellos les costó miles de millones construir eso ¿tú te crees ellos lo que quieren es vender el gas? ¿tú crees que ellos lo van a volar? eso fue lo primero que dijo Biden ah eso fueron ellos está Biden en récord en una conferencia de prensa en febrero antes de la intervención en Ucrania diciendo que van a acabar con el Nord Stream diciéndolo públicamente en una conferencia de prensa la periodista se sorprendió tanto que le dice pero vean que usted ¿qué me está diciendo? eso pertenece a Alemania y a Rusia y Alemania es un aliado nuestro usted me está diciendo que no se preocupe que nosotros vamos a acabar con eso eso lo dice Biden en una conferencia de prensa en febrero y luego en septiembre dice no no fueron los rusos como si fuéramos estúpidos cuando está en récord todo el liderato americano desde el 2000 desde Obama para acá están en contra de los Nord Stream porque para ellos es un desafío que Europa dependa del gas y el petróleo ruso ellos quieren que dependa del de ellos entonces ellos quieren que ese mercado esté en sus manos no en manos de los rusos entonces ellos están hace rato atacando el Nord Stream finalmente lo volaron y ahora apareció usted sabe que también si usted tiene un poquito de inteligencia usted también sabe que si los rusos quieren parar que el gas pase para Alemania y para Europa ellos no tienen que volarlo ellos pueden cerrar la llave en Moscú o sea vamos vamos esta gente creen que somos estúpidos ustedes creen que ellos van a volar su propio gas si es lo que tienen que cerrar la llave si es que ellos quieren y ellos o por el contrario ellos quieren vender el gas ellos no quieren cerrar la llave pues ahora salió el periodista americano Seymour H. hace una semana es el periodista investigativo de los Estados Unidos más importante desde la guerra de Vietnam hasta hoy ese tipo ha sacado todos los escándalos que usted se puede imaginar pues acaba de sacar un artículo con toda la evidencia de cómo Estados Unidos voló los gasoductos que venían de Moscú a Alemania oigan lo otro es que que también hay que decir el mismo día que vuelan el gasoducto de Rusia Alemania abren otro gasoducto que viene de Noruega controlado por los gringos y por los noruegos y el mismo día que vuelan uno abren el otro para venderle gas a Alemania y Europa el mismo día vamos a ver vamos a ver o sea es que tiene es que está subestimando la inteligencia de la gente si tú entiendes aquí vamos pero esas cosas las dicen públicamente no fueron los rusos ahora sale el escándalo Rusia acaba de llamar a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU a discutir el sabotaje de Estados Unidos a los gasoductos rusos alemanes acaba de convocar una reunión del Consejo de Seguridad con el artículo de este periodista con toda la evidencia que este tipo saca está ya traducido al castellano para los que no lean inglés eso ya está traducido lo pueden ver buscarlo entonces ahora ya sabemos con la investigación que este señor bueno ya lo sabíamos porque era obvio quién de dónde venía la cosa pero ahora está la evidencia es demasiado grande demasiado grande y Alemania se puso el rabo ante las patas porque Alemania cuando le preguntan no tenemos suficiente evidencia para decir una cosa o la otra eso fue lo que contestó el liderato vendido de Alemania bien no se atrevieron no se atrevieron no sabemos bien la evidencia no es suficiente oye la evidencia es contundente al punto que Rusia ha convocado al Consejo de Seguridad de la ONU porque la evidencia es bueno fuertísima y el tipo explica todo los detalles cómo lo hicieron cómo lo planearon todo todo hasta las discusiones que tenían dentro de la Casa Blanca sobre eso un artículo impresionante entonces ¿qué pasa? se quedan con todo el mercado ahora de Europa y ahora viene la pregunta y esta pregunta la voy a dejar para el sábado contestarla pero esta es la pregunta ahora que recuperaron recolonizaron a los europeos ahora que recuperaron el mercado europeo para las empresas gringas de aluminio de trigo de gas de petróleo de cuanta cosa vendían los rusos allí ¿para dónde van los gringos? no van para el medio oriente porque ya han perdido todas las guerras allí ya perdieron todas las guerras para allá no van no van para África porque China le ha dado una paliza en el comercio con África mucho menos para Asia donde ya hay bueno lo único que les queda es la provocación que tienen allí montada con Taiwán tratando de generar una guerra como la que hicieron con Ucrania y Rusia la guerra de Ucrania es una guerra del imperialismo yanqui con sus secuaces contra Rusia no es una guerra de Rusia contra Ucrania esto es una guerra fabricada en Washington para destruir la Rusia el objetivo que tienen era sacar las empresas rusas pero tienen un segundo objetivo que no lo he dicho y es Rusia es un estado muy grande y poderoso es un lugar que tiene mucha riqueza y ellos quieren balkanizarlo ellos quieren destruir ese estado y convertirlo en 10 estados diferentes para debilitar la posibilidad como hicieron con Yugoslavia en los 90 era un estado enorme más grande que Alemania en medio de Europa y lo han balkanizado en no sé cuántos estados pequeños estados que no tienen la capacidad de enfrentar al imperio en cambio Rusia es un estado fuertísimo con mucha riqueza con un poderío militar enorme que les cuesta al imperio poderse meter allí entonces ellos lo que quieren es balkanizar ellos quieren que la crisis que provoquen las sanciones sea tan grande que se implosione Rusia la federación rusa como pasó con la unión soviética en los años 80 con la guerra de Afganistán y con la guerra de las galaxias de Reagan que era una provocación para que se sobre extendiera Rusia la unión soviética de sus capacidades e implosionar que fue lo que pasó por eso el documento se llama sobre extendiendo a Rusia porque quieren hacer lo mismo que hicieron con la unión soviética con Rusia hoy es decir sobre extender que Rusia se salga de su capacidad y empiece a hacer gastos incurren gastos que no pueda sostener se implosione con como con la guerra en Ucrania con la guerra de Ucrania los gastos que eso le va a conllevar y que implosión como pasó con la unión soviética en Afganistán y entonces ¿para dónde van? no van para Asia tampoco porque en Asia ya perdió el imperio la pelea allí con China vienen para acá no es que vengan porque ya están aquí viene una nueva escalada y lo vengo diciendo desde hace seis meses si ustedes ven mis videos han seguido mis videos vengo diciendo desde hace más de seis meses desde el verano pasado estoy diciendo que viene una nueva escalada del imperio para acá con nuevos golpes de estado golpes blancos blandos golpes duros sanciones cuantas cosas se pueden imaginar y eso ya lo estamos viendo lo vimos en Perú lo estamos viendo en Perú lo estamos viendo con el Love Fair contra Cristina en Argentina lo estamos viendo en Brasil el intento de golpe que hubo en Brasil hace poco o sea viene una nueva escalada ¿por qué? porque el imperio se juega la vida en nuestro continente es lo único que les queda y si lo dejan perder a manos de China o de otro el imperio cae y es lo único que les queda entonces van a pelear esto como gato boca arriba eso es lo que viene eso ya está aquí no es que viene es que ya está aquí esto ya empezó yo decía eso es lo que viene el verano pasado ya después de 6-7 meses eso ya empezó miren lo que dijo Laura Richardson la comandanta del comando sur del ejército americano ustedes oyeron las declaraciones de esa señora hace como un mes tres semanas un mes donde ella dice ¿por qué hay que controlar la América Latina? lo dice pero con un descaro impresionante hay que controlar América Latina hay que porque ahí están nuestros enemigos está Rusia intentando recuperar está China no mencionó a China pero dijo uno de nuestros enemigos Rusia y claro el enemigo principal de ellos es China ese es el peligro que ellos ven porque ahora con lo que hicieron en Europa sacaron a la Unión Europea de la ruta de la seda que venía desde China por territorio de la Federación Rusa o sea que es un golpe doble para China y para Rusia y ellos se quedan con el pastel de la Unión Europea entonces ahora vienen con una nueva escalada para acá bien y entonces esa nueva escalada la vamos a discutir el sábado en la continuación de este seminario yo voy a parar aquí para discutir lo que hemos discutido hoy no lo que vamos a discutir este sábado bien porque este sábado nos vamos a meter con más detalle en la nueva escalada y que viene para acá porque nos tenemos que preparar no podemos ir por el mundo vamos de una manera ingenua caminando por ahí y no darnos cuenta de lo que se está gestando en nuestro continente y lo que se está jugando aquí paro aquí muchas gracias muchísimas gracias al doctor Grossfogel vamos a abrir un poco de participaciones para que la gente pueda hacer algunas preguntas sí muchas gracias David de Chihuahua me gustó mucho la plática es algo que le está dando vueltas una cosa que me gustaría bien precisar sobre Bill Gates y es algo que ya nosotros vemos Bill Gates si mal no recuerdo a finales del 2021 se convierte en el principal agricultor en todos Estados Unidos es el mayor dueño de tierras agrícolas en todos Estados Unidos en todo el norte de América Bill del mundo entonces dices tú pues por qué está comprando tanta tierra agrícola y luego la segunda después de lo que pasa en Ucrania lo que vemos ahorita todos es que los precios se carecen porque la principal producción de fertilizantes se desploma y ahí ya nada más para terminar es que yo creo que pondría el punto no se van a discutir más adelante la cuestión de la soberanía alimentaria la soberanía alimentaria si no comemos nos morimos y eso pues digo es algo para nosotros alarmante yo también estoy un poquito metido en el rollo del campo y es cuando vienen todas estas nuevas crisis generadas por esta nueva política de destrucción y a eso ha unado también el alza o las restricciones del uso de diésel en los países europeos etcétera etcétera entonces el campo también yo creo que es un eje fundamental en toda esta nueva política es cuanto gracias muchas gracias Fernando Carrillo de San Luis Potosí primero agradecer el taller el curso yo creo que el taller fortalece mucho los elementos que ya vimos en los contenidos del curso de formación política básica particularmente lo que corresponde al módulo 2 donde se habla sobre el neoliberalismo y como ejercicio final de esa parte nos han pedido una parte creativa y que se refleja aquí por ejemplo en la lámina que tenemos de los compañeros que han estado trabajando aquí en el instituto y motivado también por la plática de compañeros y también por una pregunta que me hace mi compañera ¿cómo vamos a explicarle esto a la gente? entonces yo quisiera compartir una glosa sobre el neoliberalismo que es un ejercicio poético decimal muy popular en la zona media de mi estado San Luis Potosí y para definir el neoliberalismo es el neoliberalismo una estrategia global que acrecenta el capital y fomenta el consumismo esta es la planta poética en esta sencilla glosa cito algunos elementos que conforman los cimientos de una doctrina ostentosa y diario reposa la trampa del modernismo que nos conduce al abismo por la osura y la ambición obscena acumulación es el neoliberalismo la riqueza se acumula en muy pocos ciudadanos elegidos como arcanos de las huestes que especulan y al estado manipulan con su proyecto letal al negar el bien social privatizando servicios devela sus estropicios una estrategia global liberación del mercado segmentación del poder se usaron para ejercer la abdicación del estado en favor de un potentado ajeno a toda moral cuyo principio esencial es operar en flagrancia para aumentar la ganancia que acrecenta el capital privatización de bienes reformas estructurales son algunos de los males que distinguen sus vaivenes teléfonos minas trenes seguridad o turismo engrasan el mecanismo de un proyecto descarnado que apoya el libre mercado y fomenta el consumismo muchas gracias bravísimo yo sí quiero felicitar al compañero y si nos puede regalar su nombre porque esto lo vamos a subir a las redes excelente hola buenas tardes doctor gracias por esto mi pregunta es breve hay un libro de un científico sueco que se llama Johan Rockström se hizo un documental también sobre que la estabilidad de la planeta depende de nueve sistemas y cuatro ya han sido subpasados usted considera como dice este científico que tenemos de aquí al 2030 para evitar que colapsen más sistemas y que lleguemos a un punto de inflexión del cual la humanidad ya no pueda volver gracias muchísimas gracias vamos a dar un par más y luego ya la voz doctor María Cristina Sánchez Galván de Naucalpan de Juárez Estado de México yo tengo el privilegio de haber estado en San Juan en su país y lo único que quiero decir es de lo que yo me acuerdo es una canción que dice qué bonita bandera qué bonita bandera pero más bonita fuera si los gringos no la tuvieran eso es todo gracias sí una más por acá ay sí la compañera la compañera muchas gracias este gracias al Instituto Nacional de Formación Política por todo lo que pues ha hecho por nosotros ¿no? vengo de Sonora me llamo Claudia Partida me voló la cabeza el tema del gasoducto porque justo es uno de los temas que como activistas movemos en México sobre todo el México Profundo la comunidad yaqui que tiene a Fidencio Aldama como uno de los defensores del territorio en contra del gasoducto que ya fue aprobado y que él sigue encerrado desde 2016 y este gasoducto atraviesa las comunidades indígenas yaquis como lo digo para este extractivismo que PERD vive pero lamentablemente pues el Estado Mexicano sigue siendo subordinado y se ve una alianza entre Sonora y Arizona estas alianzas binacionales como una panacea y como una digamos la gloria del progresismo además encarnar la filosofía de la liberación implica que exista una autocrítica para la revolución de las conciencias porque sin autocrítica no habrá revolución de las conciencias y no se trata de atacar al hermano ni al compañero ni a la compañera sino ver cómo revertimos todo esto porque no podemos seguir en ese sueño en esos dogmas en este mito de la modernidad pues entonces encarnando lo que propone Juan José Bautista Segales entre el misticismo y nuestra hermandad con nuestros parientes que son los animales las montañas me parece que urge sobre todo desde aquí desde este partido que está en el poder aliarse articularse y no pensar que si se está actuando críticamente se está en contra del partido y de sus líderes todo lo contrario porque las bases han conformado a las movilizaciones que llevaron al poder a este partido entonces me vuela la cabeza porque digo en Sonora mi estado en donde hay extractivismo latente en donde hay un poderío sobre las comunidades indígenas y los pluralismos jurídicos igualitarios no son una realidad ¿qué podemos hacer para romper el dogma desde dentro y que no sea solamente la estrategia política en el discurso sino la encarnación de la crítica que hacemos y de esta filosofía mi esposo no pudo venir hoy porque es un empleado porque su trabajo vivo su trabajo extra lo vive allá en Hermosillo porque no puede estar aquí conmigo también diciendo libertad para Fidencio Aldama indulto presidencial porque es la única manera porque es un asunto político porque sabemos que ponerse en contra del imperio es asumir que ese tigre nos del zarpazo pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos que hablar de Sonora ¿no? es todo muchas gracias adelante doctor un momentito un momentito vamos a dejarle responder un poco y vamos a hacer otra ronda ¿cuál es el primer punto? ¿cuál es el primer punto? no, tú tú bueno, olvídate entonces ¿cuál es el primer punto? el primer punto el primer punto era la cuestión de la importancia de la soberanía alimentaria con todas estas nuevas políticas de Bill Gates comprando tierras ah, lo de Bill Gates ok, la tierra bien Bill Gates Bill Gates está comprando tierra como loco por todo el mundo porque sabe que va a venir un colapso un colapso de todo el sistema alimenticio de todo el sistema un colapso civilizatorio y él como sabe eso está adelantándose a los tiempos y está comprando tierra como loco por todos lados entonces el tema de la soberanía alimentaria viene con fuerza para los pueblos pues no podemos seguir dependiendo de importar la comida de otras partes y sobre todo de Estados Unidos no se puede seguir en eso la soberanía alimentaria viene a ser un punto aquí de inflexión importante que tenemos que tener ahí en mente o sea el tema de aquí me pidieron que hablara de la revolución de colores pero es que voy a hablar de eso el próximo sábado porque la revolución de colores es fue lo que hicieron en Ucrania lo que han hecho en muchos lugares pero que tenemos que prestar la atención porque fue lo que hicieron también en Bolivia y es lo que lo que están haciendo ahora en muchos lugares bien lo que se llaman golpes blandos guerra híbrida donde aparece de momento gente levantándose contra un gobierno etcétera pero totalmente manipulados por el imperio es lo que la CIA eso son la revolución de colores es una fabricación de la CIA ellos mismos lo han teorizado y es lo que hacen pero eso lo vamos a hablar con detalle el próximo sábado sobre el tema tema de la crisis de colapso civilizatorio que alguien por allá habló del 2030 como un año o sea de aquí al 2030 como un momento fundamental de que podemos pasar los científicos que hablan de un momento de no retorno donde la crisis ecológica sigue avanzando a tal punto que va a haber un momento de no retorno donde donde va a haber un colapso civilizatorio ecológico a escala mundial pues eso es algo que tenemos encima de lo cual nos toca en este momento histórico movilizarnos movilizarnos a escala mundial con urgencia el año exacto no se sabe bien hay unos que dicen unos años otros que dicen otros pero si se sabe que si esto sigue como va va a haber un punto de no retorno donde va a haber un colapso sistémico ecológico mundial y que va a afectar la vida en el planeta tierra bien acordémonos que este planeta ha pasado por momentos de la era glacial la era glacial donde los humanos sobrevivieron ahí apenas y dicen que un calentamiento global puede llevarnos a una era glacial bien ha habido momentos de colapso de tsunamis en la historia de este planeta de tsunamis que por ejemplo se han levantado desde el pacífico y han cubierto todo norteamérica casi hasta la mitad más allá de la mitad de norteamérica una ola gigantesca desde el pacífico estoy poniendo ejemplos de cosas que han pasado ya en el planeta y que mucha gente habla del potencial de que ese tipo de desastre pueda venir producto de la crisis ecológica mundial en el pacífico ahora mismo hay no sé cuántos kilómetros cuadrados de plástico flotando en el pacífico yo siempre digo que si viene un tsunami así y le cae a Estados Unidos eso es como justicia poética todo el plástico que tú consumiste y botaste te viene encima y los va a ahogar a todos con la ola con plástico pero bueno no deseo eso que pase pero es algo que hay gente que habla de eso científicos que hablan que puede venir un tsunami de allá con todo ese plástico y cubrir todo Estados Unidos se está hablando de cosas así o sea que el tema de la crisis civilizadora es un tema serio que tenemos que tomarnos bien en serio porque es algo de vida o muerte para la vida en el planeta no solamente la vida humana este el tema organizativo de los partidos y todo esto yo hablé aquí de lo que la al principio de mi charla hoy porque el tema de colonial es tan importante en este momento histórico y todas las cosas que están sin descolonizarse todavía al día de hoy como en la primera independencia no se lograron resolver un montón de los problemas de la que puso allí los 300 400 años de colonialismo y todavía estamos arrastrando con esos problemas hoy y ya hasta nos olvidamos que vienen de la historia colonial ya como que los hemos naturalizado pero son cosas que llegan a cabo como parte de la historia colonial y por eso decimos que tenemos que descolonizarnos en todos los aspectos el presidente Nicolás Maduro de Venezuela ha dicho el 12 de octubre pasado que la prioridad de su gobierno es la descolonización pero la descolonización entendida no como en el siglo XIX sino como los retos y desafíos de hoy descolonización mental descolonización de la educación descolonización de la ciencia y la tecnología descolonización de las industrias de la economía de la forma de autoridad política o sea descolonización en todo su sentido amplio porque es una deuda que arrastramos de la era colonial que no hemos resuelto eso lo dice Nicolás Maduro el 12 de octubre en Caracas en su discurso el 12 de octubre pasado diciendo que la prioridad es la descolonización en su gobierno pero entendida como se debe entender el siglo XXI entonces pongo eso de ejemplo porque creo que ahora mismo es el único país en América Latina que se plantea esto de esta manera creo que probablemente hasta en el mundo pero no me atrevo a decirlo tan fuertemente porque hay países del mundo que uno desconoce que a lo mejor quién sabe lo que estén haciendo pero hasta donde conozco creo que es el único país del mundo donde un presidente plantea como la prioridad de su gobierno la descolonización económica política cultural la descolonización mental epistémica en la educación en todos los aspectos en la ciencia en la tecnología en todos los aspectos si ustedes escuchan el discurso de Nicolás Maduro en Egipto cuando el foro el foro sobre la crisis ecológica mundial leanlo está hablando está ligando todo el colapso civilizatorio con el tema de la descolonización que necesitamos entonces la descolonización plantea una descolonización en la subjetividad y en nuestras formas de pensar y en nuestras actitudes porque la modernidad nos ha indoctrinado con el egocentrismo tenemos actitudes egocéntricas somos egoístas somos soberbios somos competimos con los demás celamos a los otros tenemos actitudes individualistas egocéntricas producto de un sistema que produce y reproduce esto nosotros nacemos en un sistema que nos están metiendo eso por ojo boca y nariz entonces los partidos progresistas o de izquierda no están ausentes de eso por eso la descolonización es un tema fundamental porque vemos en los partidos cosas que tú dices cómo es posible esto es un partido progresista un partido de izquierda esto pasa en todos los partidos progresistas y de izquierda que no han descolonizado no se han descolonizado del proyecto moderno colonial de las actitudes del egocentrismo de la modernidad entonces tiene por ejemplo situaciones donde tiene líderes peleándose unos con otros por vamos uno tratando de tumbar lo que el otro hace en vez de pensarse en complementaridad como pensaban nuestros pueblos originarios no en competencia entonces si puedo destruir aunque sea de mi mismo partido al otro de allí y lo que esté haciendo lo destruyo con tal de que esa persona no destaque entonces si alguien destaca pues ya lo veo como amenaza no lo veo como mira que bueno esta persona mira todo lo que aporta vamos a apoyar a esa persona no lo vemos enseguida como competencia como destruyo lo que el otro construye entonces tenemos que descolonizarnos cuando hablo de descolonización no es solamente en la macro estructura del sistema es también el cristóbal colón que tenemos por dentro tenemos todos un cristóbal colón adentro y tenemos que descolonizarnos de eso o sea vamos si no hay un esfuerzo en los partidos progresistas de izquierda de descolonizarnos de todas esas actitudes modernas egocéntricas egoístas competitivas esas lógicas de la ley de la jungla salves el que pueda no vamos a avanzar mucho no vamos a avanzar mucho porque cuando llegas al poder si tú no te has hecho un trabajo de descolonización interna reproduces todo contra lo cual estás luchando otra vez te fijas muy fácilmente y por eso el tema descolonial que en un primer momento en esta charla lo hablaba de las macroestructuras que nos dominan que aquello que lo otro descolonizar la educación bien todo eso pero oye es que es que es un tema vital también para la izquierda y para los proyectos de izquierda y proyectos progresistas tenemos que también descolonizarnos de las actitudes que llevamos por dentro de este mismo sistema porque si no lo hacemos llegamos a posiciones de poder y hacemos lo mismo que hacía el que estaba allí antes de la derecha por eso el tema descolonial es estratégico no es un tema banal yo oigo gente y dice pero descolonizar pero de que tú hablas pero si eso ya pasó en el siglo XIX pero que como yo creo que ya después de la explicación que hemos dado queda claro que esto es un tema fundamental lo peor de todo es el mito de creernos que porque hoy día ya casi no hay administraciones coloniales en el mundo excepto en mi país o dos o tres países por ahí que ya el problema colonial desapareció ese es el mito el más grande del siglo XX que sigue en el XXI y no nos damos cuenta que estamos arrastrando un montón de problemas hoy que vienen de esa historia y que si no nos descolonizamos de eso tenemos los días contados en el planeta Tierra ya no los días contados en México o en Venezuela o en no sé qué en el planeta Tierra entonces la descolonización no es una opción es una necesidad o nos descolonizamos o desaparecemos ¿sabes? como especie esa es la realidad o nos descolonizamos o desaparecemos como especie nada más que el tema que hemos puesto aquí que no hemos discutido a profundidad del dualismo cartesiano y las consecuencias ecológicas a nivel mundial que eso tiene si no nos descolonizamos de eso y no vamos otra vez a formas holísticas de pensar la relación entre vida humana y otras formas de vida para producir tecnología que tenga allí la racionalidad de la reproducción de la vida y no la racionalidad de la destrucción de la vida del dualismo cartesiano tenemos los días contados eso que pareciera oh el profesor ahí estaba hablando de un problema filosófico no yo estoy hablando de vida o muerte de eso estoy hablando aquí no estoy hablando de un problema filosófico abstracto es que esto tiene unas consecuencias brutales de vida o muerte por eso o nos descolonizamos o perecemos no es una opción ya no es si me gusta o no me gusta la descolonización ya no estamos allí ya o tomamos en serio el proyecto descolonial o apaga la luz y vámonos ¿sabes? y eso compete también nuestras actitudes nuestra subjetividad ¿cómo tratamos a los otros compañeros y compañeras dentro del partido? ¿cómo nos relacionamos unos con otros? porque si tú no te descolonizas de eso pues tú vas a ocupar la silla del que estaba ayer que ahora tú ganaste la elección y sacaste al de la derecha y ahora estás allí tú pero si no cambias la actitud vuelves otra vez a reproducir todo contra lo cual estamos luchando con las mejores intenciones del mundo ¿sabes? con las mejores intenciones del mundo por eso este tema es un tema no solamente macroestructural sino también microestructural a nivel micro en el nivel de las organizaciones a nivel de los barrios de cómo nos organizamos de cómo todo eso tiene que estar ahí contemplado y generar nuevos valores nueva subjetividad más allá de la subjetividad moderna capitalista occidental y esos valores tú sabes dónde están tenemos un acervo riquísimo de eso en los movimientos de los pueblos originarios de nuestro continente tú no tienes que ser indígena para aprender de ellos punto no se trata de que te hagas indígena no es eso es aprender de sus cosmovisiones aprender de su visión de la relación entre la vida humana y las otras formas de vida aprender de ellos de las actitudes entre seres humanos cómo nos relacionamos unos con otros y ustedes tienen aquí con todas las discrepancias políticas que puedan haber porque las hay porque creo que ellos también han cometido errores políticos importantes pero no podemos dejar de aprender del zapatismo y de los pueblos zapatistas hay que aprender de ellos con todas las críticas que podemos hacer y todas las diferencias que tengamos yo tengo discrepancias políticas por ustedes también o sea vamos pero hay mucho que aprender ahí no podemos venir con la soberbia y decir ah mira esa gente no sirve mira lo que hicieron en la campaña de Calderón mira lo que hicieron acá no tienes que ver también que allí hay cosas de las cuales también podemos aprender no ir con soberbia ir con humildad y ver bueno discrepamos aquí pero acá hay cosas que podemos incorporar y aprender de ellas mira Venezuela tú sabes la cantidad de mentiras que dicen de Venezuela y ahí hay un montón que aprender tienen están construyendo el estado comunal en Venezuela como alternativa al estado moderno podrido que hemos heredado de la historia colonial y neocolonial mira si tenemos que aprender pero de eso no se habla se habla como Maduro es un dictador Chávez es un dictador todas las mentiras que leemos en la prensa mentira tras mentira como es una crisis provocada por el imperio la crisis petrolera de Venezuela es las sanciones y el bloqueo que ha producido el imperialismo yanqui en Venezuela si no empezamos la conversación por ahí estamos perdidos porque lo que ha hecho colapsar la industria petrolera en Venezuela ha sido las sanciones del imperio en Venezuela si no la industria petrolera hubiera continuado funcionando ahora si algo tiene claro el gobierno bolivariano es que tienen que superar la dependencia de la exportación de petróleo imagínense Venezuela es una economía que el sistema imperialista mundial le impuso exportar petróleo punto el 98% de sus divisas es exportación de petróleo no producen nada más todo lo que comen lo importan imagínate tú eso es una deformación impresionante pero eso es el sistema imperialista eso no lo creó Chávez ni Maduro eso lo heredaron ellos del sistema imperialista mundial lo que ellos intentan hacer es lo opuesto diversificar la economía salirse de la dependencia del petróleo etcétera ellos hacen toda una serie de iniciativas que ahora con las sanciones y con el bloqueo y la agresión imperialista allí pues es bien difícil es bien difícil navegar eso muy difícil de hecho la economía petrólea se ha colapsado producto de las sanciones apenas están tratando de recuperarla pero si algo positivo ha traído eso es que han comenzado a diversificar la economía y ahora tienen una producción alimenticia propia mucho más grande que la que tenían antes de las sanciones del imperio están desarrollando la agricultura están desarrollando nuevas nuevas industrias nuevas formas de industrias ya controladas por los obreros mismos economía comunal etcétera etcétera terminaremos de todos modos vamos a recordar que el doctor Ramón Grosfogel va a estar con nosotros el día sábado entonces ahí a lo mejor nos podemos extender un poquito más voy a dar primero la palabra al compañero y después muchos dicen que en 2030 el fin de todo lo que tú mencionaste el tecnofeularismo su avanzada es muy extraño que durante estos últimos 10 años del 2015 para ahora nos han dicho cuidado contra en 2030 del poder neoliberal honestamente como tú dijiste durante la mayor parte de la conferencia estamos viviendo en tiempos difíciles y ya vimos y ya casi nos estás mostrando un poco de lo que está sucediendo con esa elite mundial que ya está preparándose para el golpe final como un ejemplo los del STLN que nos lo dijeron en 2014 aunque muchos seguimos reclamando por errores ya estamos ya en la tormenta desde hace tiempo en cualquier momento esto ya se colapsa y el empresario va a querer salvarse como sea y lo están teniendo hola buena buena buenas noches gracias profesor Grosfogel por su exposición tan clara solo que es arte información y en verdad cuesta incluso a los que estamos tantos años de lucha cuesta entender y ver el hilo conductor para volver a confirmar que tenemos que ofrecer nuestra vida ante lo que viene porque hay que defender lo único que tenemos que es la Pachamama la madre tierra nuestro único hogar ante la amenaza de la muerte celebro tu exposición querido profesor porque has hecho una descripción detallada de la moral burguesa patronal de las élites de los ricos del imperialismo mentirosos descarados diabólicos macabros piensan en eliminar a la humanidad fabrican guerras van a fabricar la hambruna están detrás del agua del planeta del petróleo del aire están detrás de vendernos la vida ¿no? ¿qué derecho tienen ese tipo de gente que si nos ponemos a reflexionar parecen no ser seres humanos es una clase dominante una élite anti-humana y tenemos que estar conscientes a quienes nos estamos enfrentando en este momento en México en Centroamérica en Bolivia que es mi país en el mundo entero y de eso derivo humildemente a pedirte que nos precises algunas cosas hablaste de la pandemia que para algunos autores como la familia bautista y otros es una pandemia planificada contra yo no sé la palabra pandemia perfecto no sé si lo notas el COVID perfecto en relación en relación a esto podríamos pensar que el sismo de Turquía y Siria no fue planificado lo dejo en mesa porque eso tiene que ver con estos planes del proyecto HARP también de controlar a través de la tecnología estos movimientos luego quisiera si nos pueda precisar profesor si el transhumanismo tiene que ver con esto de la inteligencia artificial que muchos teóricos están planteando que sería la cuarta revolución industrial que atraviesa la humanidad y en relación a esto lo que se llama y se conoce como el nuevo orden mundial el reseteo que se podría dar el 2030 aunque ya se empezó se está dando con todo lo que vivimos pero hay unas corrientes que sostienen que ese nuevo orden mundial va a imponernos una clase dominante una élite donde fusiona el comunismo chino con el capitalismo occidental como nos diferenciamos nosotros que abrazamos la filosofía de la descolonización y para finalizar y hacer honor a tus palabras hay que sacar al colón que vive en nosotros pero también a la Isabel la católica patriarcal gracias me agarran que tengo corazón de pollo uno más ahora sí este es el último ok gracias muy amable mi nombre es María Gutiérrez maestro Grosfogel quisiera pedirle si todavía se puede una breve ampliación de las razones por qué Europa se está dejando someter de esta manera por qué ellos que han sido un continente y países que han desarrollado una economía muy fuerte ahora están sometiéndose de esta manera tan brutal y tan servil al imperio norteamericano incluso cediendo e ignorando a sus poblaciones porque se ha visto que en Francia en Alemania ha habido grandes protestas y sin embargo está dolorosamente ignorando a su población claro sabemos que las cúpulas que están en la parte superior pues ellos tienen la riqueza etcétera y están ahí por otras razones no meramente por la democracia porque eso ya se ha convertido o quizás siempre fue nada más una ilusión pero hay una respuesta demasiado unificada en Europa sería tan amable quizás de manifestarnos este muy amable muchas gracias si como queda poco tiempo hay algunas preguntas que se han hecho aquí que las voy a dejar para la próxima ocasión por ejemplo la lista de preguntas que hizo el compañero es realmente muy importante todo lo que has lanzado aquí para ello será muy largo responderte así que esperemos en mi presentación próxima a ver si cubro estos temas entonces esta pregunta ¿por qué las élites europeas se han subordinado de esa manera? esto es una discusión que hay ahora mismo mucha gente preguntándose lo mismo ¿cómo es posible que esta gente se hayan subordinado así? pues hay yo no tengo una respuesta muy clara pero te puedo decir un par de cosas que yo creo que están pasando una la OTAN la OTAN es un aparato militar que no es democrático se decide todo en Washington todos pertenecen a la OTAN todos sienten que su seguridad depende de la OTAN entonces se alinean con la OTAN porque tienen miedo de que si pierden esa base de poder se quedan al desnudo frente al mundo entonces hay algo de eso hay algo también de de ellos saber la capacidad que tiene el imperio con respecto a los mecanismos financieros de poder destruirte entonces ese es otro elemento que ellos sopesan porque estos son élites financieras en Europa que saben que si se salen de la línea pues pueden venirles para encima cosas inesperadas ellos saben la capacidad que tiene el imperio de hacer cualquier cosa para para destruirlo que lo pueden hacer ni siquiera haciendo mucho ruido sino haciendo movidas en el en el juego de las reglas de juego del capital financiero mundial y dejarte en la esquina aislado este hacer quebrar tu tu capital etcétera tienen muchos mecanismos para hacer ellos lo saben entonces saben que si se salen de la línea de la línea se arriesgan a que algo así pase y o sea que ellos están en una situación de debilidad frente al imperio en términos militares y en términos de las reglas de juego del capital financiero esas son las dos cosas que los disciplinan que si se salen de la de la línea trazada puede tener un costo muy grande para ellos entonces se lo piensan y mientras se lo piensan pues está ocurriendo lo que estamos viendo que les están destruyendo la economía Alemania les están destruyendo la economía Alemania y las élites del estado alemán están intentaron por ahí independizarse un poco negociando en agosto con los rusos a ver si de cara al invierno podían tener algún acuerdo del gas y que hizo Estados Unidos le voló le voló los 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 gasoductos ponte en los zapatos de las élites alemanas mira de lo que esta gente son capaces entiendes entonces desde eso hasta un avión que se cayó como han hecho ya muchas veces con líderes que no se alinean te montas en un avión y se cayó el avión esa gente anda también con miedo porque se están entonces por ahí es que los disciplinan esa sería mi respuesta bueno nos detenemos aquí por razones de tiempo muchas gracias nos vemos el sábado muchas gracias por favor les entregaron un cuestionario les pedimos si lo contestan y lo entregan antes de irse es importante porque es parte de los requisitos que tenemos nosotros que cumplir ante el INE muchísimas gracias Gracias por ver el video.